Hola, mi nombre es Leonardo y en este video hablaremos sobre la vitamina C, también conocida como el ácido L-ascórbico, y cómo puede ayudar con el antienvejecimiento y también con la hiperpigmentación. Ahora, la vitamina C se puede obtener en dos formas diferentes, a través de la dieta o por aplicación tópica. Este video se enfocará en la aplicación tópica. Primero, la vitamina C puede ayudar con el antienvejecimiento, como la prevención de arrugas, porque es un componente esencial de la elastina y la formación del colágeno. En términos técnicos, la vitamina C ayuda con la conversión de pre-procolágeno a procolágeno y luego a fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno son importantes para la formación de la barrera cutánea y también para mantener la estructura de la piel. Adicionalmente, juega un papel importante en la diferenciación de los queratinocitos, que son básicamente las células de la piel y también disminuye la formación de melanina y aumenta la protección antioxidante contra los rayos UV del sol. La razón por la que la exposición prolongada al sol daña la piel es porque los rayos UV desencadenan la generación de especies reactivas de oxígeno o radicales libres que causan la destrucción a nivel celular. La vitamina C tiene propiedades reductoras, lo que le confiere un poder antioxidante que esencialmente extingue los radicales libres. Además, algunos estudios han demostrado que los niveles originales de vitamina C en la piel pueden disminuir gravemente después de la radiación ultravioleta que engibe que la piel sane adecuadamente después del daño solar. Y es por eso que algunos dermatólogos recomiendan un suero de vitamina C en combinación con protector solar. Además de tener propiedades anti-envejecimiento, la vitamina C también tiene cierto potencial en el tratamiento de la hiperpigmentación. Cuando se usa para este propósito, se usa principalmente como un tratamiento localizado en pequeñas manchas en lugar de manchas grandes. Normalmente, las concentraciones de ácido ascórbico que se utilizan comienzan en alrededor del 10% hasta el 20% y funcionan mejor cuando se combinan con alfa-hidroxiácidos. La vitamina C también ayuda con la pigmentación a través de la estabilización de otras moléculas como la hidroquinona y la vitamina E. A pesar del potencial de la vitamina C, es uno de los últimos productos que los dermatólogos usan para la hiperpigmentación porque existen opciones más efectivas como la hidroquinona que acabo de mencionar y la vitamina A o los retinoles. Si decides intentar la vitamina C, hay algunas cosas que debes tomar en cuenta. Principalmente, no se recomienda para todos porque su biodisponibilidad tópica depende de un ambiente ácido de pH de 2 a 2.5, lo que significa que la mayoría de los cosméticos con vitamina C ya vienen integrados en una base muy ácida. Así que si tienes piel sensible o afecciones como rosácea, dermatitis o eczema, la base ácida de la vitamina C te puede causar ardor e irritación de la piel. Adicionalmente, si ya estás usando retinol o retinoides, puede ser que tu piel ya sea hipersensible a la acidez de los cosméticos de vitamina C y probablemente no sea buena idea. Si estás usando hidroquinona o ácido glicólico, entonces puede ser que ya estés usando vitamina C ya que algunos de esos productos contienen una pequeña cantidad de ácido ascórbico. Bueno, si decides que eres un buen candidato para la vitamina C, primero debes comenzar con la concentración más baja de alrededor del 10% y hacer una prueba puntual aplicando una cantidad pequeña de vitamina C en el área frente de tu oído. Si la piel responde bien, luego puedes ponerte una cantidad pequeña en la frente y si eso también está bien, entonces puedes untarte la vitamina C en toda la cara y también puedes aumentar la concentración lentamente a como lo vayas tolerando. Otra de las cosas importantes que debes tomar en cuenta es que la ciencia sobre la vitamina C no es de muy buena calidad. Actualmente, gran parte de la ciencia está basada en el laboratorio o en animales y entonces no hay muchos estudios controlados de buena calidad que evalúen la eficacia de las formulaciones tópicas de vitamina C. Muchos de los beneficios de la vitamina C son teóricos, pero eso tampoco significa que no tengan verdad. En resumen, la vitamina C puede ser un producto complementario en tu régimen de cuidado de la piel para ayudar con la protección solar, con el antienvejecimiento y con las manchas hiperpigmentadas. Usarlo tópicamente puede causar algo de irritación, especialmente en personas con piel sensible, porque generalmente viene integrada en una base ácida. Entonces, si lo usas, hazlo con precaución, comenzando con la dosis más baja y subiendo a como lo toleres. La ciencia no es tan sólida como con otros productos, pero los beneficios aún se basan en principios científicos. Y luego, sobre el costo, el precio solía ser alto en el pasado, pero ahora que hay formulaciones más estables y mejor empaque que previene la degradación debido a los rayos UV, el precio ha bajado. Entonces, hoy en día no es muy costoso y puede valer la pena intentarlo si eres un buen candidato. Bueno, dale un like a este video si te ayudó y un recordatorio que esto es solo una revisión de la ciencia y mi opinión no son consejos médicos, así que acude con tu médico si tienes alguna pregunta específica para tu situación. Ok, hasta luego, los veo en el próximo. ¡Gracias!